Bien, ahora si este video final, perdón por el otro, es que mi teléfono ya saben como es Y bueno, sería todo por las teorías que hice por este capítulo, espero refuercen alguna de estas Para ver cual sale correcta, por lo menos que salga una correcta Recuerden, que sea Camila que aparezca entre los arbustos Que sea Camila quien esté tras los arbustos, como dije, el plan de Owen falló y va a ir contra Towntrap Joy dejó finalmente su Shadow, pero seguirá teniendo a la Shadow flotando así como Fred Fox y Meg terminaron de arreglar sus asuntos Y sabrán que no están eliminados A Chica le puede importar y lo mantendrá en secreto o simplemente no le creerá a Freddy Pero el trabajo de Freddy fue cumplirlo Los Nightmares estarán involucrados Que más le dirá Towntrap a Ick, que Fox arregló los papeles y resulta que no están eliminados Freddy hizo algo malvado en el capítulo La maldad inició o en el capítulo 10 de la segunda temporada Ahora o nunca, algo hizo que Owen esté tan enojado y esté contra de él Y Owen fue el que le dijo Que Freddy se iba a desmayar Bueno, creo que estas serían todas las teorías por ahora Y así que nos vemos, recuerda suscribirte y dejar tu like como siempre Y recuerden que estaremos haciendo esas teorías cuando salgan los capítulos Para que nosotros podamos seguir avanzando y haciendo teorías A ver cual acertamos, cual fallamos o cual nosotros nos respetamos Bueno pues, sería todo por hoy Y gracias por ver ¡Chao!